Yo quería, sobre lo que has planteado, Julio, del tema de la patrimonialización y el concepto que me parece muy interesante del exceso de patrimonialización. Creo que viene dado de la necesidad, hay una necesidad social de patrimonialización, pero además de un entorno social muy concreto, que son las grandes poblaciones urbanas. Yo creo que, entre otros factores, se debe quizá a la despersonalización de las formas de vida que hay en las ciudades. Y hay una especie de búsqueda intuitiva de la raíz, una necesidad, igual que obedece a otro tipo de cosas como el factor hobby, el haga o se le guste mismo y de repente hagamos ganchillos todos en masa. Estamos buscando esa conexión al final con la raíz, con la mano, lo que hace la mano, lo que hace directamente, y no sabemos muy bien por qué. A veces no se pueden poner palabras, no todo el mundo tiene la capacidad ni los conocimientos de focalizar qué está pasando. Y deriva en este tipo de cosas. Yo creo que en ese sentido hay dos posturas básicas de esta sociedad. Una son las posturas dinámicas, que son las que el tejido asociativo, las iniciativas culturales, la parte de demandar este tipo de declaraciones, de búsqueda, de identificación. Y hay una gran parte que no podemos olvidar, lo digo pensando desde el punto de vista de los gestores, que hay una postura, la mayoritaria, que es de aprobación y es receptora y es pasiva. Con lo cual, a la hora de plantearnos todas esas acciones que estamos debatiendo aquí, es interesante saber qué es la postura que realmente nos vamos a encontrar de manera mayoritaria. Hay una segunda vía, que es la de la propia comunidad portadora, pero ahí, y coincido con muchos de vosotros, claro, los perfiles de los artesanos juegan un papel definitivo. Un artesano no tiene la obligación y no podemos, la sociedad general no puede darle la responsabilidad de tener la conciencia del valor patrimonial de su realización. Él ya es depositario de esa tradición, pero digamos que obligarle a tener ese peso intelectual sobre lo que, de toda la significancia, de todo ese conjunto de valores del que él es protagonista, creo que es arrogarle una responsabilidad que no le corresponde y que no podemos por responsabilidad.